La idea es que estas festividades se reduzcan al mínimo la cifra de niños quemados en el departamento, así lo señaló la directora del ICBF, Marta Patricia Torres. Nosotros estamos impulsando la campaña Cero Pólvora, la campaña es el cambio de sin pólvora, invitando a las familias santandereanas a que realmente eviten el uso de pólvora en menores de edad, está incluso prohibida por resolución la pólvora en el departamento, así que es muy importante generar esa conciencia del no uso de pólvora para evitar que niños y niñas resulten lesionados. La claridad es que ninguna pólvora es inofensiva, hasta la que llamamos chispitas y los volcanes o cualquiera de las presentaciones en las que viene la pólvora, es importante que los niños no manipulen ningún artefacto de pólvora porque todas les puede generar daño. Por eso el llamado a los alcaldes y autoridades para que hagan cumplir el decreto de la prohibición de la venta de pólvora. En este momento, hoy 5 de diciembre, no hemos tenido ningún reporte, llevamos cero reportes de niños quemados, pero pues en la medida en que avanza el tema de Navidad, pues empiezan lamentablemente a generarse los reportes inesperados de este tema de pólvora en niños y la afectación que esto genera. El año pasado tuvimos una cifra lamentable nacional de 364 niños y niñas afectados por uso de pólvora. Entonces lo más importante es que generemos conciencia. Estas afectaciones no son menores, son afectaciones de mutilaciones. Estuvimos en Santander niños afectados en sus vistas, tuvimos niños que fueron amputados, dedos de sus manos, niños que se presentaron intoxicados por el tema de pólvora. Así que es muy importante tener conciencia colectiva, sobre todo los padres de familia. La funcionaria indicó que de ser hallados responsables los padres por lesiones de sus hijos a causa de la pólvora podrían verse inmersos en graves sanciones. Gracias por ver el video.